Nunca se olviden de su ranchito querido allá en México, parientes. Arriba México, nunca se les olvide. Arriba México, arriba Guanajuato, arriba todo México, chinga. Ahí le va Copa Prieto. Copa Chino, arriba junto del porvenir, parientes. Ahí le va para los cuates. Juntos seguidores, esos de Juntos, bien seguidores de la Yuri. Copa Potrillo. La mentira que a ti te dijeron, nos ha separado. Te lo juro por mi madre santa, que no soy cazador. Esas gentes, que critican tanto, pierden amistad. La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad. Tú te fuiste, no dijiste nada, y eso sin razón. Y dejaste bien enamorado a mi corazón. Algún día, la mentira que a ti te dijeron. Juro que a ti te dijeron, juro que no es verdad. Tú te fuiste, no dijiste nada, y eso sin razón. Y dejaste bien enamorado a mi corazón. Algún día, algún día, quiera Dios que sepas toda la verdad. La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad. La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad. La mentira que a ti te dijeron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no es verdad. ¡Nos vemos la mentira! Gracias.